Hace 14 años con un grupo de señoras de la calle 42 del barrio Las Granjas se empezó a realizar la bonita tarea de hacer la novena para los niños. Ellas empezaron haciéndolo físico en el parque. Eso duraron 12 años haciéndolo. Muchos de ellos han partido a la eternidad. Seguimos con la tradición. La que empezó eso es nuestra amiga ya fallecida Esperanza Bamón. Y ya los demás son personas que han partido de esta tierra. Y quedaron ahí ya los compañeros que son Oliva Liscano, Armando Tapur, que es el que se encarga todo el año del mantenimiento de este parque. Todos mis vecinos y mi persona. Hace dos años ya lo empezamos a hacer en físico con la señora Oliva. Hicimos los trajes. Y la primera noche de novena que ellos llegan, a todos los niños los hacemos partícipes de los trajes. Y ellos andan por todo el parque con sus trajecitos. Mientras, Sandra Puliche, ella va haciendo la novena. A las 6 y 20 de la tarde, ya están todos los niños acá con sus trajes. Y ahí se inicia la novena. En el momento uno les indica a los niños y ellos se emocionan completamente. Y ellos participan dando vueltas en el parque. Yo quiero invitar a todos esas personas que desean donar un regalito para este evento que se está haciendo aquí en este barrio, que es muy hermoso. Cualquier regalito, no importa el precio, o así sea una empresa, una empresa que quiera, nos puede comunicar al teléfono 314-257-1199, que es el mío. Y yo quedaré muy agradecida con cualquier donación que nos den.